En una asamblea ciudadana, casi 400 organizaciones sociales y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, definieron las preguntas, las dos preguntas que se extenderán a la población de Guayaquil para consultarle sobre las tarifas de transporte urbano. Una de ellas plantea un aumento de 25 a 30 centavos cada pasaje. Se concentraron en la plaza Rodolfo Baquerizo. Cientos de integrantes de organizaciones sociales llegaron a la asamblea ciudadana. En sus carteles mostraban el respaldo a una consulta popular respecto al transporte público en Guayaquil. A su llegada, el alcalde Jaime Nebot explicó de qué se trata. Lo esperaban concejales y asambleístas. Para que el pueblo, que es el que va a decidir y debe decidir, lo haga sin ninguna presión, ni de transportista, ni de alcalde, ni de presidente, ni de nadie. El pueblo es dueño de su voluntad. A esta propuesta de consulta se sumaron 396 organizaciones, entre comités, fundaciones, estudiantes y comerciantes. Varios dirigentes justificaron su apoyo al plebiscito. No podemos permitir que estos señores transportistas quieran elevar el pasado cuando nos dan un servicio pésimo. Al final se definieron dos interrogantes. ¿Considera usted que en las actuales condiciones que se presta el servicio del transporte público de buses urbanos en Guayaquil, se eleve el valor del pasaje? Y la segunda pregunta dice, ¿Considera usted que después de que se reforme el sistema de servicio de transporte público de buses urbanos en Guayaquil, y los transportistas adquieran nuevas unidades o mejoren significativamente las existentes, se les reconozca cinco centavos de incremento al pasaje? La propuesta incluye que en ningún caso se alterará la tarifa especial que hoy tienen estudiantes, personas con capacidades especiales y tercera edad. Ahora los pasos a seguir están claros según Evot, pero advirtió que el camino no será fácil. Ha quedado claro que en este tipo de consultas, la que ustedes y todos estamos impulsando, la de iniciativa popular, la Corte Constitucional es al final, luego de las firmas. Los representantes de estas organizaciones recogerán las firmas de respaldo que corresponden al 10% del número de electores de Guayaquil, es decir, 187 mil rúbricas. Pero la fecha para la consulta sobre el transporte en la ciudad aún no se define.